¿La moda del Harlem Shake? Es correcto. Bueno, sigue esta moda, pero en un colegio. Aquí en nuestro país, en Villa El Salvador, el colegio Nicaragua, mira, los alumnos han realizado este video, un poco subido de tono, nada menos que en el baño de su colegio, y no dudaron en bajarse los pantalones. Y lo han colgado en alguna red, y ahí se ha, este... Demasiado. Pues mira, uno puede, este, dársela de sensor y todo, pero los chicos cuando se reúnen en grupo y eso hacen una travesura... Lo importante es que no se les ve la cara, mira. Así es, que el profesor converse con ellos y les explique lo que deben hacer, y está solucionado. Están bailando el Harlem Shake, pues. Así es. Bueno, se subieron un poquito, se pasaron un poquito, ¿ah? Pero bueno, ahí está su baile en las redes sociales. ¿Quién no ha hecho travesuras cuando es muchacho? Uy, no, no me preguntes, ¿ah? Porque no te voy a contar.